Bueno, Álvaro, nos ha señalado durante este principio de la entrevista que jugar en el Madrid es algo incomparable y es que también coincide con jugadores como Raúl Guti, que tiene una gran amistad con él, y Roberto Carlos. ¿Cómo era ese vestuario? ¿Qué hacías? ¿Qué manías tenías? ¿Cómo era compartir vestuario con gente que ahora es leyenda del Real Madrid? Pues que para mí era mi día a día, o sea, a la gente que lo ve de fuera le puede parecer algo extraordinario, pero a mí, pues yo iba a entrenar, sabes que no... Pero tú en esas épocas seas un chaval, ¿no te impresionaba el decir, joder, que está aquí Roberto Carlos? Hombre, yo cuando subí todavía no estaba Roberto Carlos, Roberto Carlos llegó el año siguiente. Sí, con Capello, ¿no? El 96. Sí, Roberto llegó con Capello, pero sí, hombre, las primeras veces que subías a entrenar o cuando ya te dieron la taquilla del primer equipo, pues obviamente yo me sentaba al lado de Michel, que era uno de mis ídolos, pues subía a entrenar con Butragueño, con Lauro, con Luis Enrique, tal, pues yo qué sé, con Fernando Redondo, Fernando Hierro, pues claro que flipabas. Los primeros días es... pero bueno, tienes que espabilar, o sea, allí nadie te regala nada. Eso es el mundo profesional al más alto nivel. O sea, allí tienes que ser ultracompetitivo y demostrar que estás capacitado para estar ahí, por muy joven que seas, o por mucho que idolatres al que tienes al lado, ¿no? Entonces, bueno, al principio es algo que es absolutamente magnífico para ti, para tu cabeza, para tus estímulos, pero luego pasa a ser algo habitual. Entonces, claro, como dice Valdano, cuando lo extraordinario se convierte en ordinario, pues mal asunto, pero es que acaba sucediendo eso, ¿no? Yo ahora lo veo desde la lejanía y digo, joder, pues es que es algo de la leche que quizá tienes que degustar más, pero cuando se convierte en tu día a día, pues deja de tener la sensación que tenías cuando llegaste. Y luego también has comentado que tenía una gran amistad con Guti, que ahora quiere que le llamen José María Gutiérrez, y tenía quizá un poco de fama, que le gustaba un poco la fiesta. ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia con él jugando los dos en el Madrid o cómo surge esa amistad entre los dos? No, surge desde, yo llego con 14 años al cadete y él ya estaba en mi equipo, entonces, bueno, nos hicimos muy amigos, yo no estaba, yo vivía, a mí me fichó el Real Madrid de Ávila, entonces yo estaba en una pensión donde estábamos los jugadores de fuera de Madrid, y muchos fines de semana, que no me daban permiso para irme hasta mi casa, si tenía algún día libre, pues me iba con él a su casa, entonces, bueno, luego fuimos subiendo peldaño tras peldaño, y aunque algunos años nos separamos, porque yo iba adelantado de la edad, luego nos volvimos a encontrar, y bueno, pues siempre hemos mantenido esa amistad, obviamente la vida, pues, que la han tenido sus hijos, su familia, sus cosas, y yo, la vida me llevó por otro lado, pero sí hemos mantenido esa amistad, luego nos volvimos a juntar como entrenadores en la cantera, así que, bueno, pues sí, todavía charlamos de cuando en cuando, y bien, buena relación, es que, amigo mío, de toda la vida, casi. ¿Y alguna anécdota, si entre los dos que puedas contar, graciosa, que no se sepa? No, hombre, no, las anécdotas graciosas se las guarda una en la intimidad, pero muchas, claro, pues imagínate, al final, es que éramos dos niños muy jóvenes, en el primer equipo del Real Madrid, con todo lo que eso conlleva, pues claro, anécdotas muchas, pero, que ha pasado mucho tiempo, tío, no, no, no soy muy de acordarme de, de hecho, no soy nada romántico, no me veo jugando al fútbol, ni recuerdo, ni lo cuento por ahí, ni no, o sea, no me, no estoy evocando mi etapa de jugador de manera constante, ni mucho menos. ¿Y te llamó para, en el, para el proyecto de Almería? Hablamos, bueno, hablamos, yo cuando me enteré que, o leí que estaba, que había interés, que estaba a punto de hacerse, pues hablamos, y, sí, me contó que lo tenía casi hecho, y tal, pues constante, sí, hemos hablado también hace poco, de cómo es la vida allí, y tal, y eso, y bien, está contento. Y, ahora mismo, digamos que la vida os ha vuelto a llevar un camino, por lo menos, similar, porque tú también has estado como entrenador, al menos en las categorías inferiores del Madrid, ¿no hubo también un proyecto, a lo mejor, decir, oye, Guti, tú y yo somos amigos, o José, como le llamas, vamos a estar en un equipo, tú de primero, yo de segundo, ¿no ha surgido esa posibilidad? No, la verdad que no, no ha surgido. Sí, sí, otro de tus grandes amigos también, aparte de Guti, ha sido Raúl, también, compañero de Quinta en ese Real Madrid, ¿crees que está destinado a ser también entrenador del Real Madrid? Después... Sin duda, o sea, si Raúl no está destinado a ser entrenador del Real Madrid... Sí, pero que luego hay que dar el paso, ¿sabes? Luego la vida te puede llevar por muchos sitios, como tú nos dices, y oye... Nadie sabe, tampoco depende de él, le tendrán que poner, claro, eso no depende de uno, dependerá del presidente. Claro, pero ¿tú crees que tiene buena madera de ser un buen entrenador, por lo que le conoces, por lo que has compartido con él? Raúl tiene madera para ser buen entrenador, luego tener éxito como entrenador depende de muchos factores, eso no te lo asegura nadie, va a ser un sitio tan difícil como el Real Madrid, pero Raúl encarna los valores que debe tener el Real Madrid, es una persona muy trabajadora, con mucho carácter, muy competitiva, que conoce el club a la perfección, que sabe lidiar con superestrellas, tiene todos los ingredientes, aparte se está preparando mucho, es muy detallista, el tío cuando se mete con algo pues va a muerte, entonces bueno, pues luego claro, es que entrenador es muy difícil, es que primero te tienen que dar la oportunidad y luego tener mucha suerte, es que la gente a veces le da responsabilidades al entrenador que no tiene, el entrenador llega hasta donde llega, ni nos mete los goles, ni los para, ni sabe si el jugador ha pasado mal a la noche, si se ha peleado con la mujer, si ha salido por la noche, si le duele la cabeza, si se desconcentra, luego al final todo va para el entrenador, todo lo malo repercute en el entrenador, pero ojalá le den la oportunidad y le vaya bien, claro. Para los más jóvenes, los que no te han visto en tu época de futbolista, ¿tú cómo te describirías en tu época de jugador? Porque eras zurdo, tenías mucha técnica, tenías también velocidad, ¿cómo te definirías en esa etapa? Bueno, pues yo creo que era capaz de hacer muchas cosas en el campo, que era un jugador inteligente, que entendía a nivel colectivo lo que estaba pasando, y luego a nivel individual pues tenía muy buena zurda, a la hora de mucha habilidad en la conducción, centraba muy bien, tenía un gran balón parado, le pegaba muy fuerte al balón, y luego era muy muy rápido, entonces tenía mucho desborde, era muy vertical, luego tenía mucha personalidad, que eso es importante, no me importaba arriesgar y absorber mucho balón en ataque y tomar decisiones importantes, entonces bueno, pues más o menos por ahí, ya no se ven tantos jugadores así, tan de desborde, verticales, el fútbol ha ido caminando hacia otros lados, pero bueno, es difícil definirse a uno mismo, pero bueno, ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder hacerlo sin problemas, sin que la gente piense que me estoy tirando flores o dejando de hacerlo. Yo llegué incluso a escuchar a Albert Luque, que decía que tú eras el Messi o el Cristiano Ronaldo de las categorías inferiores del Madrid, pero que el potencial que era impresionante. Estaba exagerando, estaba exagerando bastante además, pero si hubiese tenido una carrera muy larga y muy buena, luego nunca sabes, porque el fútbol es muy difícil cuando das el salto a profesionales, necesitas primero que no haya lesiones, que los entrenadores apuesten por ti, tener esa continuidad que no es fácil tener y nunca sabes hasta dónde hubiese llegado mi carrera, pero las condiciones tenía para haber llegado alto, muy alto yo pienso, porque era, ya te digo que era, a mí el único pero que le pongo a todo lo que pasó es que me pasó muy joven, o sea que no me llega a ver en mi plenitud, me gustaría haberme visto al Álvaro con 23 años, con 24 años, el tipo de jugador en el que me hubiese convertido, porque todavía era un niño, estaba empezando a demostrar cosas interesantes, pero todavía ni estaba formado físicamente, ni tenía la experiencia suficiente, y todo eso hubiese llegado con el paso de los años. Y vea, porque dices que es muy complicado definirse a uno mismo, y con los jugadores que veo a día de hoy, incluso cuando comenta, dices, pues si hubiese llegado un poco, si mi lesión me lo hubiese permitido, dices, pues quizás este jugador se asimila a como yo jugaba, algún jugador actual con el que diga. Mira, con el que más similitudes puedo tener es con Marco Asensio, porque los dos somos zurdos, yo era quizá más rápido el más potente que yo, tenemos muy buena conducción, muy buen disparo, con el que más me parecía así anteriormente que la gente pueda conocer, con Ryan Geeks a lo mejor, yo sí tengo más similitudes con Ryan Geeks, conducido muy rápido, muy vertical, más yo me fijaba mucho en él, entonces bueno. Ya no queda nada, hay tantos jugadores así, ahora los chavales ya cuando están en fútbol formativo les dicen, no, no arriesgues, no regates, no, no la pierdas. Y a mí me decían todo lo contrario, encara, encara, vete a por él. Entonces ha cambiado la manera de formar jugadores. ¿Tú crees que se ha perdido también esa naturalidad? Porque yo me acuerdo antes, los niños, los chavales jugábamos en el parque, y ahora pocos chavales se van jugando en el parque, se les ve con el móvil o en casa con la play. ¿Tú crees que puede ser también por eso? Porque se ha perdido esa naturalidad de jugar con los amigos en la calle, de ser más pillo, de cara a los chavales, los chicos son de otra forma. Yo creo que lo que se pierden son horas de práctica. Los chicos hoy solo juegan cuando van a entrenar con el equipo. Yo estaba todo el día jugando al balón. Entonces por eso los futbolistas hoy en día tienen menos técnica. Y es que yo me acuerdo de jugar en cualquier condición, o sea, en campos de tierra, embarrados, y ahora parece que solo juegan en campos buenos, porque ahora eso también es bueno, ahora hay campos de césped, aunque sea artificial, pero que también se pierde un poco esa capacidad de tener recursos, también a la hora de jugar al fútbol, ¿no? Como te ha buscado la vida. Y sobre todo la especificidad. O sea, ahora no hay jugadores específicos que sean un 10 en algo. Ahora son un 7 en todo, pero no hay delanteros centros que tengan un gran remate de cabeza, que se destaquen por eso. No hay buenos centradores desde la banda, no hay buenos chutadores desde fuera del área, no hay medio centros que te hagan unos cambios de orientación de 40 metros. Ahora son un 7 en todo, pero no hay jugadores específicos. Y todos, pues por practicar menos, y jugadores de hoy en día tienen menos técnica.